Hola a todos, hoy os vamos a hablar un poquito sobre uno de los animales más especiales que tenemos aquí en el acuario, que es nuestro ejemplar de nutria europea. Es una hembra que tiene alrededor de tres años y medio y nació en el parque Senda Viva. Es un parque de Navarra que está aquí cerquita nuestra y decidieron enviarla aquí al acuario para que la cuidáramos aquí. Esa es una práctica habitual entre zoológicos y acuarios. En este caso estamos haciéndole el entrenamiento para que aprenda dónde tiene que ir a comer, que es esa plataforma que veis. Apoyas las patas delanteras sobre la plataforma y nosotros podemos observarle la barriga, las extremidades. Bueno, espero que ya os haya gustado, ha decidido irse a dar un baño al agua, que lo paséis bien chicos.